Este es el inicio de una nueva era. Siempre vimos lo mejor. Encontramos gloria en los lugares menos esperados. Las cantamos todas. Las buenas, las malas, los gangs. ¡Adiós, varón! Vimos de todo. Para todos los que nos unen a este deporte, aún hay más. ¡El show continúa! ¡Es cierto! Nosotros no seríamos nada sin ustedes. Pero eso, ustedes ya lo saben. Siempre habrá un lugar para compartir la pasión por nuestro deporte. Eso es real. Hoy y mañana también. ¡Cambia! ¡Evoluciona! ¡Revélate! ¡Revélate! No pares nunca, ni cuando te digan que debes hacerlo. ¡Nos levantamos siempre más fuertes! ¿Por qué esta vez sería distrito? ¡Revélate! ¡Revélate! ¡Allí estaremos!